Noticias súper importantes porque nominado a los premios Rolling Stone está la serie Pálpito transmitida por adivina por donde la plataforma de 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 Netflix así que ahí está, ahí va a estar Leonardo Padrón activo, el escritor oficial de esta serie quienes están pertenecientes y o pertenecen al elenco Michelle Brown, Ana Lucia Domínguez y Sebastián Martínez están convirtiendo también al mismo tiempo con el amor después del amor hasta el cielo Nacho, los enviados, Santa Evita entre otras así que bueno ahí va Pálpito súper contentos porque los venezolanos la están pegando en el exterior sobre todo como el cine, la música, escritores, compositores y Leonardo Padrón que tiene una trayectoria inmensa en Venezuela y ahora lleva una serie escrita por él a pantalla grande a Netflix y mira como estamos participando yo digo que estamos participando porque cuando un venezolano gana ganamos todos o no, yo no sé ustedes pero si un venezolano lo logra lo logré yo también no, 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 no son otros por ahí Y no se pierden esta serie, acuérdense de sintonizarla por Netflix para que ustedes también vean y digan qué tal y nos comenten y nos compartan qué tal son los actores, qué tal el elenco, qué tal la serie en sí, porque este escritor se destaca en todo, ¿ok? Así que no pueden dejar de seguir a Leonardo Padrón para que vean más sobre esto y si ganamos estos premios, que van a ser por cierto el próximo 26 de octubre, así que activos con los premios Rolling Stone Latinos y ahí van a saber mucho más de los ganadores sobre estos nominados.